Sí, por supuesto, lo que recién dije en el recinto, estamos en la democracia, la democracia tiene esto de lindo, tenemos un nuevo presidente, tenemos una nueva gobernadora y en Moreno tenemos el intendente del Frente para la Victoria, que no tiene nada que ver con la ideología política del presidente y de la gobernadora, pero creemos en la democracia, confiamos en la democracia y el pueblo no se equivoca. Hoy se realizó la sesión preparatoria en el Consejo Deliberante de Moreno para elegir autoridades que van a presidir durante todo el año este honorable Consejo Deliberante, como decíamos. Comenzó en un principio con las diferencias lógicas de encontrar el lugar de ubicación de varios concejales, porque ahora son 24 y están los concejales nuevos, que recién asumen, más los concejales viejos y fueron buscando la ubicación durante un buen rato hasta que se pudieron ubicar. Luego se pasó a un cuarto intermedio, donde la Comisión de Poderes es la que determinó a quién va a ser la presidenta del bloque, perdón, la presidenta del Consejo Deliberante, que durante, como decíamos, todo el año va a estar. Para eso se postuló a quien va a resultar ganadora, Cintia González, quien es la que va a presidir el Consejo Deliberante, pero José Luis Barreiro también propuso a Patricia Giovagnola como presidenta del bloque en minoría, perdió la elección y ganó Cintia González. A partir de este momento el Consejo, como decíamos, va a estar presidido por Cintia González y en el día de mañana asumirá el intendente de Moreno, Walter Festa. Tenemos las palabras del concejal Gómez, que es el que presidió la asamblea preparatoria hasta la elección de Cintia González, y luego las palabras también de la nueva presidenta Cintia González. Bueno, concejal Luis Gómez, llegar a la máxima categoría de concejal en el distrito y que por la edad sea el que preside la asamblea preparatoria. Sí, la verdad que, bueno, hoy me conocés, mucha gente de Moreno me conoce los años militancia que tenemos acá dentro del peronismo. Siempre peleándola y luchándola desde afuera, pero siempre en la velada de enfrente de quien competimos durante casi 20 años. Bueno, ¿qué quiero decir? No tengo nada personal, sino una cuestión de ver distintas las cosas. Pero llegar a esta edad, yo me lo planteaba también si esta edad estaba para eso. Pero siempre aprendí de muy joven que hay que participar. Hay que participar si queremos cambiar las cosas, no hay otra forma. Yo le digo a los jóvenes, muchachos, la política no es mala, los políticos son malos. Pero si tuviéramos materia gris, como muchos estudiantes, muchos muchachos, el país empezaría a caminar distinto. Bueno, yo creo que ese era uno de los últimos granitos que aporto a esto. Y desde ya estoy muy contento y les agradezco a ustedes que me estén haciendo esta nota. La posibilidad de estar el más veterano y el más joven presidiendo, como presidente y secretario. Sí, sí, la verdad que fue un honor para nosotros. Y esto quiero decirlo, se lo debo, quiero ser sincero, a Moreno, el pueblo que nos ha votado, y a Walter Festa. Sin ellos no hubiera sido posible que yo esté acá. ¿Cómo ve el país ahora con esta realidad de que no tiene el peronismo la provincia de Buenos Aires y la Nación y se avizora mucha discusión política? Bueno, por experiencia, ya tuvimos una decepción muy grande, se acuerdan, en el 83, cuando también Alfonsín ganó todo. Ganó Nación, Armendariz a la provincia. Pero, como decimos, el peronismo es un movimiento. Y siempre se mantiene por el tema ese y lo que siempre seguimos, por lo menos los pasos de Perón y de Evita. Lo que sí creo que tenemos que colaborar. Tenemos que colaborar para que el país ande bien. Porque si al país le va bien, a todos nos va bien. Yo siempre digo que quería hacer algo en Moreno. Porque yo tengo hijos y nietos nacidos acá en Moreno. Y quiero que vivan mejor de lo que me ha tocado a mí. Y si este gobierno nos demuestra que es bueno y tendremos que acatarlo. En la época, Alfonsín, no sé si ustedes se acuerdan, decían, bueno, pero al principio decían que iba a haber Alfonsín para 100 años. ¿Se acuerdan? Que estaba haciendo las cosas bien. Pero bueno, nosotros vamos a acompañar también. Y vamos a tener muy buena relación con la gobernadora y con el presidente. Para que, inclusive a nosotros, en el pago chico nos vaya bien. Después de aquella derrota con Alfonsín, la pérdida de Luder, surgió el peronismo renovador. ¿Usted cree que el peronismo se puede avizorar una nueva etapa así, renovadora, con nuevos dirigentes? Entonces, mira, siempre creen en eso. Lo que no creo, que hay dirigentes muy avesados y con mucha edad avanzada como yo, que dicen ser renovadores y no lo son. Yo creo que hay que darle mucho paso a los jóvenes. A los jóvenes con capacidad, ¿no? A los jóvenes que estudian en la facultad y acompañados del pueblo. De la buena sangre que tiene, por lo menos en este lugar, en Moreno, el pueblo peronista. Entonces, digo, creemos que los que están diciendo ahora que hay que renovar el peronismo son los que se dividieron por lo que se perdió y cada uno quiere tener su torta. Pero son los mismos que nos vienen gobernando hace muchísimos años en el peronismo también. Y así hemos quedado. ¿Usted avisa ahora una nueva juventud capacitada para esta etapa que viene siendo opositores? Entonces, sí, yo creo que hay un antes y después de Perón con los jóvenes y hay un antes y un después de Néstor Kirchner de haber vuelto a muchos jóvenes a entender, sea en el lugar que estén, pero a militar y entender que hay que cambiar. Por lo menos cuando nosotros nos planteamos en los 70 era decir, bueno, aunque no lo veamos, que lo vean nuestros nietos, nuestros hijos. Estos jóvenes tienen que apuntar a eso, a que el país se levante. Porque Argentina es un país hermoso, es un país muy rico. Y con inteligencia y con sabiduría también de lo que podamos aportar los grandes, creo que vamos a poder salir adelante. Si bien hace muy pocos días de la elección, ¿ustedes no avizoran una discusión interna y ver las verdaderas causas de la derrota? Sí, sí, sí. Yo, es más, yo antes de las PASO dije, después de esto se viene la guerra en el peronismo. Después de esto se viene la guerra por el espacio de poder. No puede ser tan belicoso, no una guerra, por favor. Bueno, no una guerra, bueno, es como una metáfora, ¿viste? Es decir, la pelea se viene, la pelea por el espacio de poder, por el espacio de poder lo que representa el peronismo. Vos ves que hemos perdido, sin justificar nada, pero por dos, tres puntos. O sea que se mantiene todavía, hay una fuerza. Lo que sí creo que hay que cambiar a muchísimos dirigentes, muchísimo. Que estuvieron en primeros lugares y no supieron llegar a buen lugar. Porque creo que hubo muchas internas entre ellos mismos cuando no tendría que haberla habido. ¿Qué responsabilidad? ¿Cómo te sentís ahora? Con mucha emoción, con alegría, pero con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad, el sentimiento que tengo es mucha responsabilidad. Que los concejales de todas las fuerzas políticas hayan acompañado con su voto para que sea la presidencia de este honorable Consejo Deliberante de Moreno, para mí es un honor y una responsabilidad. Se avizora un año muy político porque nadie tiene mayoría absoluta. ¿Confías en la madurez de los dirigentes? Sí, por supuesto. Lo que recién dije en el recinto, estamos en la democracia. La democracia tiene esto de lindo. Tenemos un nuevo presidente, tenemos una nueva gobernadora y en Moreno tenemos el intendente del Frente para la Victoria, que no tiene nada que ver con la ideología política del presidente y de la gobernadora. Pero creemos en la democracia, confiamos en la democracia y el pueblo no se equivoca. Yo me refiero a la situación interna del Consejo Deliberante donde no hay mayorías absolutas de las distintas agrupaciones. ¿Y cómo se van a llevar? Pero vamos a trabajar, vamos a dialogar y todo lo que se discuta va a ser abierto para todos los concejales y seguramente si es para el beneficio del pueblo de Moreno, los concejales van a votar a favor de eso. Eso no hay ningún tipo de problema, hay que trabajarlo. Esto recién comienza. Por supuesto, la relación con el intendente es de primera. Por supuesto, el intendente va a estar en su gestión a partir de mañana, Walter Festa va a asumir su intendencia, mañana a partir de las 10 de la mañana ya es el intendente, después a las 6, 18 horas, ya que estamos, si me permitís, voy a invitar a todos los vecinos de Moreno que nos quieran acompañar para la jura del intendente y la jura de los nuevos concejales.